Todas mi estrés son tristes, solo tu recuerdo existe junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia, me hace falta tu presencia Comprendí que la vida es un martirio lejos de ti ¿Cómo tú no estás aquí? ¿Cómo no estás junto a mí? Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti El viento lo llevará, él me lo regresará Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti Todas mi estrés son tristes, solo tu recuerdo existe Junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia, me hace falta tu presencia Comprendí que la vida es un martirio lejos de ti Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti El viento lo llevará, él me lo regresará Yo le doy un beso al viento y en el pensamiento te lo doy a ti